Vamos a dedicar una canción que la verdad, la verdad, no me importa que me critiquen, no me importa lo que me digan, yo la verdad, lo hago, lo que hago, lo hacemos de corazón y no me importa que el día de mañana me estén diciendo que si yo lo hago porque a lo mejor pues ya se fue, no, lo hacemos porque quiero hacer un homenaje a este señor que fue parte de esa agrupación y que a lo mejor la gente pues no lo sabe y desafortunadamente a veces pues no lo tiene que saber. Vamos a dedicar esta canción, él fue para mí una persona bien importante que ya pasó a mejor vida, él se llama Jaime Ortega y yo tuve la oportunidad de grabar 19 canciones cantando en una agrupación que se llama Maestros Cumbia, así que él es mi maestro, él aunque ustedes lo crean, sí, nosotros hicimos muchos éxitos, muchas canciones y la gente ni siquiera sabía que yo era el vocalista de ese grupo. Así que gracias a eso, hoy dedicamos un homenaje a mi gran amigo Jaime Ortega, que Dios lo tenga en su santa gloria, sí señor. Ven y cierra los ojos, y no mires hacia atrás, y este tema se llama Cierra tus ojos, cierra tus ojos. Cierra tus ojos, y no mires hacia atrás, y no mires hacia atrás, porque él nos viene en la santa gloria. ¡Cierra tus ojos, y no mires hacia atrás, 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 sin ti. Hasta donde se encuentre mi hermano Una novia, una novia real Lo que pasa es que no se tiene por atrás Una novia, una novia, una novia, una novia Y no hay gol en Puebla Ya llegó el mini chavito Eso, 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 eso Y mire lo que va a hacer La hermosísima Nicole y su guitarrita Eh, 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 todo el mundo arriba Todo el mundo arriba Taca, 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 mira mijita Mi pecho no es chuega, hija Eh, 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 eh Todo el mundo arriba Chucho pirata Porro cabeceo, porro cabeceo, porro cabeceo Lo que es tarde ¡Ah, Nicole! Lo que es tarde Cierra los ojos, cierra los ojos Vamos a bailar esta noche Esta es la música de Tepatio Desde Ciudad Cótica Vamos a bailar con el chavito ¡Qué, qué, 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 ¡Vamos a bailar! ¡Extril! ¡Igual! ¡Tada baja que la infancia! ¡Cierra los ojos! ¡Todas las inseparables! ¡Morever! ¡Dale Chima Peñas de Calera al Patrick Piner! ¡Gracias! ¡Lokichugles y truces 16! ¡Soy, soy! ¡Rompe y feliz cumpleaños! ¡Con palitas pequeñas forever! ¡Y te siento! ¡Ura! ¡Está bailando la pequeña Nicole! ¡Ura! ¡Ura que es que la guitarra está! ¡Ura, mi hijita! ¡Uuuh! ¡Otra vez, güey! ¡Qué bonito se ve cuando se oscurece! ¡Qué bonito un saludo! ¡Cuando resplandense! ¡La ve con una sensación reconocidos! ¡Todo en la canción! ¡Morro Calaverudo! ¡Morro Calaverudo! ¡Morro Calaverudo! ¡Vete! ¡Y su apetrición chuchito! ¿Cómo se llama? ¡Cierra los ojos! ¡Deja de llorar! ¡Todo que grita los rockeros! ¡Todo la banda! ¡Pedem! ¡Ven a una historia rica! ¡Cierra los ojos Jaime Ortega! ¡Ven a una historia rica! ¡Ven a una historia rica! ¡Una locura decir que con él ¡Todo en la historia rica! ¡Todo en la historia rica! ¡Esta noche porque es Miquel Panespiro! ¡Miquel Martínez! ¡Vamos a la organización que el Sánchez nos fue! ¡El más sabroso! ¡El más sabroso! ¡El Miquel Panigalgo! ¡Ven a una historia rica! ¡Esta noche que estoy muy dentro de mí! ¡Ven a uma historia rica! ¡Esta noche que está nele! ¡Esta noche que o sald optimism, pirata! ¡Chúpale su cuello! ¡Y todas! ¡Todas lavando! ¡Y todas lavando! La banda, la banda Sale, sale, todo el barrio del Durando Para el famoso, bandido, el Jaime Para el famoso, cartero, de Tali, contigo Viene, 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 viene La banda ese, chúpale su cuello Cire los ojos, piensa que tú eres Toda la organización, Guadalitos, Mendoza Guayo, Riquel, Tito, Mundo, Fanta, Bajo Toda la organización, Calaverudo Ya llegaron las MC Venga, Pula, mi cartel de julio hasta el cielo Qué bonito dibujote Guayo, un saludo porque Seguiremos haciendo historia de la organización MND, el Pony, C-13, media lucha La fuerza de Don Sosby, Sayajin, S-13 La organización La T-Loco, el chingón de los sonidos Y toda, 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 toda novantera Con mi ampera, solidera, con la novantera La banda que está Tanto te quiere ver toda la organización De Italco La HP se va Mish JTV Para Ciguampus Forever La T-Loco, Tensalifre Para Menudos Boys, 53 Arelita, Arelita Para el famoso Villeda El del tatuaje chingón Los niños callejeros Y todos los bad boys Con C-C-C-Cumbia No, no, no No, no No, no